Llevamos décadas platicando esto y caramba, me da la impresión que todavía esta visión de la abogacía como una abogacía de batalla, de choque y no de acuerdo, no de solución persiste en el imaginario jurídico. Pero te voy a decir algo que tú conoces muy bien y has trabajado mucho también en ello, que es desde la formación universitaria. Es que desde ahí estamos mal, porque pareciera que la educación del abogado tradicionalmente, anteriormente se veía como es abogado de choque. Sí, es más, yo te voy a decir el modelo incluso, pero el modelo llega al grado de que si tú te presentes a una audiencia, hay quien piensa que se ve mal que te acerques con el abogado de la parte contraria para buscar un arreglo, para tratar de tener comunicación, intercambiar información para para estar buscando una solución al asunto. Pareciera que el abogado, el buen abogado, tiene que ser de choque siempre. Y eso la verdad es que lo que lleves a litigios enormes, interminables, caros, que poco ayudan a la profesión y al país. Oye, y en este contexto de la pandemia esto se multiplica, porque además pues existen estas limitaciones que tú ya citaste de tribunales cerrados, rezago, cosas que no se pueden ejercer, etcétera, y que hay una visión mucho más propensa al consenso, al acuerdo, a la solución en definitiva, porque creo que esa es la palabra. Los abogados tenemos que asumirnos como agentes que solucionan problemas, pues tampoco, tampoco se da. Entonces ahí es donde... Pero fíjate, esto que dices es bien interesante. Agentes que solucionan problemas. Creo que ahí es donde tendría que, es más, concebirse una nueva forma de explicarle a los jóvenes abogados o a los estudiantes de derecho, qué es, cuál es la función que tenemos. Porque hay algo bien importante, Miguel. Tenemos una responsabilidad social. Eso tendría que ser lo primero que tenemos que entender, por lo que está en nuestras manos, multiplicado por toda la abogacía, que pues lleva un asunto que puede ser el asunto más modesto, pero que para esa persona es el asunto más importante. Sí, claro. Y eso multiplicado a nivel social, pues es un problema enorme, ¿no? Y es un problema enorme en un país como México, que tiene tantísima conflictividad. Es decir, está el tema, ahora en la pandemia lo hemos visto, violencia de género. Está el tema de incumplimiento de contratos. Están los litigios familiares de divorcio, pensiones laborales, ¿no? Bueno, es un universo. Es tremendo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que también por eso entra esta desconfianza en los jueces. Porque aquí conecto con el primer tema que veíamos, ¿no? De pronto apareciera quien dice, bueno, ¿y por qué defienden a los jueces? ¿Por qué la abogacía dice que hay que defender a los jueces y su autonomía? Porque lo que pasa es que, por principio, eso es lo que tenemos que defender, aunque sí hay casos en los que podamos y debamos señalar temas de impunidad y corrupción. Y esos hay que alzar la voz. Por supuesto. Y identificarlos. Pero el presupuesto tiene que ser la defensa, la autonomía y la independencia de los jueces como de la abogacía. Y sí, se genera desconfianza, pero es también una combinación de factores de lo que hace o deja de hacer la abogacía y de lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial. Por eso, empezando con lo que tú me decías, te digo que hay un abandono respecto de la abogacía. No hay certificaciones obligatorias, no hay mecanismos de controles éticos. Vamos, ni siquiera hay especialidades formalmente establecidas. Y hoy, pues, si uno resulta y sale con la cédula profesional, puede hacer lo que quiera en términos profesionales a nivel legal, en cualquier asunto, el tiempo que quiera. Puedes llevar un asunto laboral al día siguiente, al día siguiente uno apelar y uno familiar, a los dos días de haberte titulado. ¿Con qué experiencia y quién la certifica? Bueno, pero los resultados están a la vista. Por eso yo creo que más allá de estos ataques y de estas descalificaciones al gremio, dejando esta parte, es otro tema, pero hay un contexto social donde también la abogacía no está ganando. No somos los héroes sociales por esto que tú dices, porque también algunos colegas nuestros, seguramente no la mayoría, pero sí algunos, pues no prestan un servicio que esté a la altura de las expectativas o de las necesidades de nuestros clientes. Y eso es, ese es el punto grave, Miguel. Por eso te digo que está ese abandono en el que no podemos encontrar. ¿El cliente cómo puede saber cómo llegar con un abogado que realmente le va a resolver el asunto, le va a cobrar lo adecuado y va a ser ético en el manejo de su asunto? Es muy difícil, porque no hay listas, no hay expedientes. Mira, la Dirección General de Profesiones termina donde todo empieza. En el momento que nos entregan una cédula profesional para el ejercicio de la abogacía, bueno, o ser licenciados en derecho y poder ejercer la abogacía, en ese momento profesiones ya no saben ni dónde estamos, ni a qué nos dedicamos, ni cuántos somos. Y eso nos lleva a la gravedad del asunto en el que estamos. Por eso los colegios hemos hablado de colegiación, certificación, controles éticos, controles técnicos. No por nosotros. Nosotros ya los que estamos en los colegios ya asumimos esos controles y los asumimos como códigos de ética y como temas de certificación. Lo que queremos es, para el bien social, buscar que el resto de la abogacía tome conciencia qué es lo más conveniente. No es una barrera ni a la competencia ni al ejercicio profesional. Es simplemente poner un requisito que es fundamental para que quien tiene la posibilidad o la necesidad de llegar con un abogado tenga un servicio de calidad. Los médicos es el mejor ejemplo. Con los médicos tienen residencias, tienen después prácticas profesionales y especialidades. Y hasta entonces hay cierto nivel de ejercicio profesional. Es una ruta larga, pero es lógico, están atendiendo salud y vida. Pero nosotros que vemos patrimonio, libertad, y resulta que entonces los requisitos están cortos, desde mi punto de vista, y eso lo hemos dicho muchas veces en los colegios, para el nivel de responsabilidad que tenemos. Creo que eso es donde tenemos que seguir haciendo énfasis. Y pues mira, hay quien no está de acuerdo, no lo ve como algo positivo, pero algo tenemos que hacer. Sí necesita la abogacía hacer un giro porque, como bien dices, no está respondiéndose a nivel generalizado con las expectativas de lo que se requiere. Lo cual no quiere decir que no haya buenísimos abogados y abogados de excelencia en México, que los hay. Claro, sin duda. En La Barra, en El Ilustre, en Anade. Creo que podríamos citar centenar, miles, vaya, de ejemplos de abogados que todos los días están haciendo lo mejor que pueden por este país, por sus oficinas, por su trabajo, o sea, por sus clientes. Y te diría incluso fuera de los colegios y en todos los rincones del país.